¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como veis tengo cambio de look. Sí, de nuevo, otra vez, soy la que cambia más veces de pelo. Pero es que lo tenía muy, 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 no sabéis cuánto lo tenía de estropeado. Así que bueno, como venía el veranito, pues me lo he cortado y total, el pelo crece. Así que nada, ahora estoy muy a guste. Además no tengo que peinarme tanto el pelo, estoy súper bien. Y súper suavito, fresquita. Es un poco raro porque no me voy a hacer así, que ya sabéis que yo en los vídeos siempre estoy tocándome el pelo, pero ya no. Bueno, algo que os interesa. Hoy se me ha ocurrido haceros un vídeo sobre cinco libros diferentes. Bueno, sí, cinco. Ahora os explico lo de cinco. He cogido libros que os he hablado alguno que otro de ellos en el canal, otro del que no he hablado todavía, pero lo he leído o lo leí ayer y me gustó mucho. Cinco novelas diferentes por una cosa o por otra. Bueno, novelas, libros, que por una cosa o por otra, pues yo creo que salen un poco de la norma. Un libro que se supone que está hecho para niños, pero haciendo los ejercicios y tal, no lo he visto tan para niños. Creo que todas y todos necesitamos este libro en nuestra vida y desahogarnos un poco con él. Y es el libro de las emociones que me llegó el año pasado y que como veis parece como que es para niños, ¿no? Para pintar, colorear, hacer colars, todo lo que se nos ocurra. Sobre todo porque, bueno, es para eso, es para plasmar tus emociones. Pero me parece un poco complejo para los niños. Es decir, decirle a un niño, reproduce una pesadilla que recuerdes, pues es un poco raro. A lo mejor uno de doce, pues sí, pero uno de cinco es un poco raro. Puede ser que sí, que venga bien. Yo no soy ni psicóloga, ni pedagoga, ni profesora, así que no sé. Es un libro tan maravilloso y tan genial. Hay alguno por ahí que yo he pintado ya. Creo que fue Alegría. Te lo explica además que cuando sientes una emoción, vayas corriendo a esa parte del libro y hagas algún ejercicio y lo plasmes y ya verás cómo te vas a sentir mucho mejor. En mi caso, yo recuerdo que pinté Alegría, hace un dibujo espontáneo e hice así como Alegría de Pixar, se me ocurrió. Yo es que soy muy alegría. Hice ejercicios de tristeza, de rabia, de miedo, de calma y creo que son una maravilla, de verdad. O sea, os lo recomiendo cien por cien. Además te va explicando cosillas, te da desde el principio pues una pequeña guía y ya después pues te va diciendo lo que vas haciendo. No es una novela para nada el uso porque no es una novela, es como un libro de actividades o ejercicios, pero es que está muy bien para, ya no solo para descargar las emociones, sino también para dar rienda suelta a tu creatividad. Y también creo que cuando vas haciendo algún ejercicio te conoces más a ti mismo, a ti misma. A mí me pasaba cuando hace un dibujo espontáneo en Alegría y lo primero que pensé fue directamente en la alegría de Pixar, ¿no? Como sentí que estaba como un poco obsesionada con Disney, no sé, pero te conoces más a ti mismo y creo que es un libro muy importante y sobre todo diferente. Dice que tiene 85 recursos creativos así que os lo recomiendo muchísimo y espero de verdad que si no lo habéis, si no lo tenéis ni nada que le deis una oportunidad. Ahora vamos con un libro de terror, sí, ya os digo que son libros muy muy diferentes, de este ya os he hablado y es El Club de los Lectores Criminales de Carlos García Miranda. Es un libro que me sorprendió muchísimo porque la verdad es que el terror juvenil es un poco raro, de hecho en España no hay mucho terror juvenil. Y no sabía qué esperarme muy bien de este libro, además está ambientado en la Complutense de Madrid, que yo estuve estudiando ahí, entonces es como, no sé muy bien qué me va a deparar esto. Pero fue un libro que me dejó en tensión todo el rato, que me encantó por sus referencias a Stephen King, que son constantes y ahora os diré el por qué. Hacía mucho que un libro no me dejaba tan asustada y recuerdo que cuando lo terminé de leer era como medio de noche ya, no estaba Enrique en casa, estaba un poco cagada, las cosas como son. Y bueno, en este caso la protagonista es Ángela, que va a un club de lectura con su novio, le me dio obliga, y es de Stephen King. Van a suceder en este club de lectura, bueno el club de los lectores, van a suceder asesinatos. Ellos van a ver estos asesinatos, pero es que encima se darán cuenta que tienen que ver con referencias a los libros de Stephen King. Su club de lectura era de Stephen King, entonces se quedan como, aquí o alguien nos vigila, o puede ser uno de nosotros, o bueno. La verdad es que me gusta mucho, 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 ya os digo, me sorprendió. Y si os gusta la novela de terror, pero no sabéis con qué empezar, o sea, a lo mejor os parecen muy tediosas las novelas de terror de toda la vida y grandotas, pues esta novela se hace muy entretenida, muy adictiva, como es juvenil, es como muy rápida, ya que tiene un lenguaje muy coloquial, muy fácil de llevar, y además no pierde esa tensión de thriller que estás en todo momento ahí, como, Dios, ¿qué va a pasar? Por favor, sabes que va a morir otro, pero no sabes quién, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Y bueno, pues a mí me gustó mucho, mucho, os lo vuelvo a recomendar, porque ya os lo recomendé el año pasado, así por octubre o así, creo que fue. Así que nada, es otro libro muy diferente, creo que ya os digo que no he visto muchos libros así en la literatura juvenil de terror en España, o sea, lo he visto muy poco, así que sí, os lo recomiendo también. Otro libro que sí, os lo he recomendado muchísimo, pero cuando he visto que a mi hermana también le ha gustado mucho, creo que es un libro muy bueno para no solo divertirte y pasarlo bien con los personajes, y que bueno, no sé, se quede en una novela de aventuras, sino que además aprendes mucho. Y en este caso es Jurásico Total, que como veis aquí tengo los tres libros. El primero, Perdidos sin Wi-Fi, el segundo, Dinos contra Robot, y el tercero, De niños a héroes. Creo que lo más importante de todos estos libros, aparte que las ilustraciones son, son preciosísimas, y me encanta y que cada personaje está muy bien caracterizado, tienes una pequeña guía de dinosaurios, ¿cómo serían los dinosaurios si estuvieran aquí? Pues aprendes muchísimo, y con una guía que aunque sea así bastante resumida, te pone en contexto de qué dinosaurio es, y cuándo vivió, dónde vivió, su tamaño, su alimentación, ¿no? Cosas básicas que la verdad es que me han gustado mucho saber, porque yo de dinosaurios pues poco, de muy poco, y me han parecido de verdad muy buenos. Creo que son novelas que no tienen desperdicio, y sí, me parecen diferentes, porque es un libro infantil-juvenil que, como digo, no se queda solo en una novela de aventuras, para pasar el rato, sino que además aprendes un montón. Por otro lado, otra novela que me encanta, que tampoco es una novela, es como más un libro de geografía, podemos decirlo así, de la ficción, es Atlas de los lugares literarios, y también os lo he enseñado alguna que otra vez, creo que es un libro que no podéis desperdiciar para nada, también es totalmente diferente, porque claro, te van a hablar de lugares de ficción que no existen realmente, pero te dan talles muy exhaustivos de ese mundo como si fuera un mundo de verdad, o un país de verdad. Por ejemplo, el de Juego de Tronos, que es el mundo conocido, te dice cuando lo hizo, en 1996, ¿no? ¿Y en qué se divide? El mundo de hielo, el bosque encantado, Invernalia, que son las casas de los Stark, el camino real, Poniente, desembarco del rey, viajar a esos... No sé, está súper bien con su mapa, con todo, igual pasa con el País de las Maravillas, con Neverland... Una maravilla de libro, que creo que cualquier persona que adore la literatura y los lugares de fantasía, sobre todo, pues este libro lo va a disfrutar como a un bebé, es que como un bebé, como un niño de cuatro años con un juguete nuevo, en serio, lo va a disfrutar muchísimo, así que de este no tengo mucho más que hablar, solo que lo disfrutéis. Y ya por último, el libro que os quería mencionar, que lo leí, lo terminé de leer ayer, y que me pareció también muy diferente, es una novela gráfica, y al de Andrea Copton, Javier Ruescas y Lola Rodríguez. No me imaginaba que fuese así, la verdad es que se me va a hacer súper rápido, lo leí en un ratito. Y son tres chicas que son totalmente diferentes, que no se conocen entre sí, bueno, se ven en una fiesta, pero no se conocen entre sí, y parece ser que en este mundo que nos narra, que se supone que es nuestro mundo real, existe algo que se llama Esencial, que es como un programa para influencers, que te coge según tu perfil, y si ven que tienes potencial, ser un influencer con potencial para influir en el mundo, en las personas. Y las cogen a las tres, cada una en una categoría diferente, y bueno, van a ver que pasa algo raro. No voy a decir nada, porque si no puede ser un spoiler. Me ha parecido una maravilla, ya te enseñan muchísimos valores en este libro, yo me lo imaginaba, pero no me lo imaginaba así, y la verdad es que sobre todo las ilustraciones en esta novela gráfica son increíbles, me gusta mucho cómo está. Cada personaje está muy bien caracterizado también, cada una de las tres chicas, con su propia personalidad, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Un libro que te hace mucho pensar en este mundo, en los influencers, de YouTube, de los vídeos, y bueno, está un poco llevado al extremo, obviamente un poco bastante llevado al extremo, pero aún así te hace pensar, así que también me la considero una novela diferente, y que os puede gustar a la gran mayoría de vosotros y vosotras. Bueno, mis chajines, pues ya estaría, estas son las cinco novelas que quería mostraros, que yo las veo al menos más originales de lo normal, bueno, más originales, más diferentes a una novela, pues normal, de narrativa. Cada una tiene su cosilla y su por qué. Entre ellas son como muy diferentes, o sea, no tienen nada que ver un libro con otro, pero nada. Así que espero que os animéis a alguna de estas, si lo habéis leído ya, o habéis tratado con algún libro, digo, tratado por ejemplo, como con el libro de las emociones, que no es tanto de leer, y si os animáis con alguno de ellos, también. Como siempre, manita arriba si os ha gustado, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos, y yo como siempre os veo el domingo en un nuevo vídeo. ¡Chao, bichejos! ¡Suscríbete al canal!